Visadita bonita, ¿cómo estás, hermosa? Gracias, Chemita. Un beso bien grande, mi vida. ¿Cómo está mi raza amada de hoy? ¿Cómo amanecieron? Me da muchísimo gusto saludarlos en este hermoso inicio de semana, deseándoles que sus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad. ¿Qué tal si aprovechamos esta lunita nueva en Capricornio espectacular? Para negociaciones, compras, ventas, cambios de trabajo, iniciar algo por nuestra propia cuenta, para cortarnos las puntitas del cabello, si queremos que nos crezca así en abundancia, si queremos plantar, trasplantar y arreglar situaciones sentimentales, hoy y mañana son días espectaculares. Y el horóscopo mensual para ti, mi querido Libra, no esperes más, mi vida, es tu sueño realidad. Si los demás hablan, expresan, que digan lo que quieran. Tú eres creativo, bueno, tierno, sensible, dale para adelante con tus ideas, pero guarda silencio, no las platiques. Y sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Contigo, mi querido Aries. Sigue el amor, amor, amor en tu vida. Estás por iniciar una relación, formalizarla, reencontrarte, hacer cambios de casa, puedes hacer remodelaciones o iniciar un negocio por tu cuenta. Para los Tauro, relajado, tranquilo, ante cualquier tipo de provocación, no te enganches, mantén tus pies en la tierra, tus ojos hacia el cielo y sigue con tus planes. Los Géminis están pasando por una super época, es de 11 días, muy buena. Si la aprovechas para cualquier tipo de contrato, acuerdo, negociación, físico, mental o espiritual, te va a dar grandes resultados. Para los cáncer, no busques afuera lo que llevas adentro, no te inquietes por comentarios malintencionados, amorcito, tú eres un ser bueno, tierno, romántico, sensible, no te desgastes en cosas que no tengan importancia, brillar, mi querido cáncer. Los leo, aplausos, recompensas, reconocimientos, bueno, algo que te encanta, ¿verdad? Esta semana es bárbara para las cuestiones laborales y profesionales y también recibes una recompensa o un reconocimiento. Para mis queridos Virgo, deja el pasado en el pasado, ya se fue, el pasado es humo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento. Si tú sabes qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges, no preguntes, simplemente camina por donde tú crees que es el camino adecuado. Para ti, mi querido Libra, puedes estar con un poquito de presión o de tensión por cuestiones económicas. La sugerencia será que confíes en tus posibilidades y le eches para adelante con todos tus planes porque se marcan magníficos. Para ustedes, queridos escorpiones, ¡bravo! Después de que pasaron por presioncitas o tensiones económicas, muy buenas nuevas. entran en un súper tránsito de cambios laborales, económicos, profesionales, ya sea que a ustedes se les dé o a alguno de sus seres amados y los apoyen a ustedes. Para los agitarios, vamos a fluir en todos los sentidos. Vamos a andar de súper mojarritas enjabonadas porque podemos andar muy facilitos y alterarnos con mucha rapidez. No vamos a hacer eso. Al contrario, tenemos triunfo, éxito, abundancia, prosperidad. Vamos a hacer cosas nuevas y diferentes. Para mis queridos Capricornio, aprovecha las oportunidades que el camino te está presentando. La luna está pasando por tu signo. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar, así que échale para adelante. Para los acuarios, lánzate la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar. Tú sabes cuáles son tus planes de vida, pues a realizarlos. Mi vida, no los dejes en sueños. Hay que soñar poco, sentir mucho y actuar bastante. Y para mis queridísimos Pisces, todo el universo está confabulado para darte todo lo que está pasando por tu mente. Es el momento de compartir con todos los que han pasado en tu vida y de esta forma vas a recibir multiplicado todo ese apoyo que sabes dar a los que te rodean. Soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.